Les cuento también a todos ustedes que Valeria preparó unas emotivas palabras de despedida que las veremos a continuación en el siguiente video. Miss Universe Colombia 2021 ¡Cartagena! El 18 de octubre de 2021 inicié mi camino como Miss Universe Colombia gracias al cariño y al respaldo de mi familia, de mis amigos, de muchos colombianos y personas que me siguen. Gracias a esta motivación logré representar dignamente a mi país ante el universo demostrando lo que represento con orgullo, el liderazgo femenino, la inclusión como mujer afrocolombiana y la multiculturalidad de nuestro país. En este momento he sido personas inspiradoras que afrontan las problemáticas sociales y que cultivan diariamente esa semilla de esperanza en nuestro territorio a las que pude ayudar apoyando sus causas con humildad y compasión convencida de que sí podemos ser una Colombia unida. El mensaje que quiero dejar en la mente de todos es que con carácter y valentía se puede perseverar y alcanzar las metas que nos proponemos que la educación es la herramienta más sólida que tenemos para construir nuestro proyecto de vida pues estoy convencida de que asumiendo el rol de activistas podemos ser agentes de cambio en nuestro entorno. Por ello, ahora seguiré con mi propósito de trabajar por Colombia continuaré moldeando mi proyecto en favor de la educación, de la preservación del medio ambiente y de la solidaridad como valor fundamental para resolver nuestros problemas desde el amor. Cierro este capítulo de mi vida diciéndoles que todos podemos trabajar con honestidad para alcanzar nuestras aspiraciones y que podemos transformar vidas a través del ejemplo. Todos podemos creer que, como dice mi madre, solos no podemos en esta vida y que debemos ser agradecidos con los que nos rodean y con cada circunstancia o reto que se nos presenta. Quiero que me recuerden como una reina que sonríe con el corazón y que cree firmemente pues el verdadero significado de la belleza radica en nuestro espíritu. Yo soy Valeria María Ayos Bosa, por siempre Miss Universe Colombia 2021. Solo tenemos palabras de agradecimiento para ti, sinceramente siempre estarán los corazones de todos los colombianos y también en la memoria, por siempre Valeria Ayos, nuestra Miss Universe Colombia 2021 y Top 5 en Miss Universe 2021-2022. Así es, estos aplausos son para ti Valeria Ayos y yo voy a pasar por este lugar porque queremos hablar y queremos escuchar a Valeria en esta gran ceremonia de coronación de Miss Universe Colombia. Y bueno Valeria, nuevamente gracias por lograr este Top 5 en Miss Universe y queremos que le cuentes a toda Colombia qué significó esta experiencia en donde a nivel nacional e internacional expandiste un mensaje de esperanza y de unión. Bueno, quiero decirles a todos que me siento muy orgullosa, me siento satisfecha de la labor que hice como Valeria, pero también representando a todo un país maravilloso, quiero agradecer a Nathalie, a Caro, a todo el equipo de Miss Universe Colombia, por supuesto a mi familia, a todos los patrocinadores, que yo creo que más que patrocinadores se convirtieron en mis amigos, me apoyaron en todo el camino, así que hoy lo que sale de mi corazón es muchísima gratitud, muchísima emoción, de verdad que estos aplausos para mí son como el cierre y la culminación de todo el trabajo que hice durante muchísimos años, así que mil gracias. No me alcanzan las palabras para expresar lo emocionada que estoy porque no fue fácil, los que conocen mi historia saben que fue un poco entorpecida, pero pienso que con el amor, con la insistencia, con la fe y con la perseverancia, aquí estamos y me siento muy orgullosa de haberlo representado.